A finales del pasado mes de noviembre pudimos ver cómo el popular dibujaba los mínimos de los últimos 30 años. No obstante, en este instante el valor comenzaba un rebote que le ha llevado a revalorizarse cerca de un 40% en poco más de 15 días. Estas ganancias le han llevado a moverse justo las inmediaciones de la resistencia de los 1,05 euros, niveles en donde presenta un importante nivel de resistencia. Su comportamiento en estos precios es muy importante para su desarrollo técnico de las próximas semanas. Si consigue superarlos estaríamos ante una continuación de las subidas que podrían extenderse tranquilamente hasta el nivel de los 1,36 euros, lo que supone una subida de más del 30% desde los niveles actuales de cotización. A pesar de todo el valor se mantendría cotizando por debajo de la media de 200 sesiones, lo que mantendría su fuerte tendencia al registro principal. En el caso de que veamos la aparición de una señal de debilidad por estos precios, el valor podría acabar por dar forma a un pullback a la resistencia clave de los 1,05 euros. Esto sería muy mala noticia que nos haría pensar en una continuación de los descensos hasta por lo menos los mínimos de hace unas sesiones en los 0,76 euros.